actualmente cabo es la telenovela más exitosa de televisa no mi favorita pero si es la más exitosa es la más vista la que más audiencia tiene y muchos quisiéramos saber muchos quieren saber qué va a pasar con ciertos personajes de la historia y por eso acá les quiero mencionar qué podría pasar entre miguel y sofía de acuerdo a lo que pasó en acapulco cuerpo y alma pero antes de empezar no olviden seguirme en instagram que es jota manu punto días y que abajo les dejo el link y por supuesto tienen que suscribirse acá denle clic en suscribir y activen la campanita como sabemos el personaje de miguel cantú es interpretado por rafael noboa este actor colombiano que tiene una participación especial ya todos sabemos que es una participación especial y por los capítulos que hemos visto hasta el momento podemos deducir que él se siente muy atraído por sofía por la protagonista a tal grado que siente tanta confianza que le comentó de la enfermedad que tiene y lo bien que le va a hacer vivir allí si nos vamos a acapulco cuerpo y alma que vendría siendo la versión original de ésta que a la vez sabemos que está basada en tú o nadie pero ésta está más basada en acapulco cuerpo y alma este personaje lo interpretaba juan soler y se llamaba humberto bautista quien también se enamora de la protagonista se enamora de lorena interpretada por pati manterola en la consuela se hace su amigo cuando ella se separa de david y sufre porque david se casa con aide y le propone matrimonio llevándosela a vivir a miami lorena está muy mal porque david se casó con aide se casó con la villana y ella está embarazada pero por la desconfianza de su ex marido ella le dice que ese hijo es de marcelo del hermano malvado del protagonista y entonces así él la rechaza otra vez más fuerte la maltrata y lo humilla más en cambio humberto le dice que él va a hacerse cargo de ella y del niño que él los va a proteger que les va a dar un mejor futuro por lo que ella acepta irse con él a miami para alejarse de david alejarse de aide y empezar una nueva vida alejada de todo el daño que le hizo esta familia ella se va con este hombre pero él va a morir él va a morir en una trampa puesta por el villano ya que un día se sube a un auto enciende el auto y éste va a explotar con él adentro falleciendo y dejándole toda su fortuna a lorena quien de la noche a la mañana se convierte en una mujer adinerada se convierte en la dueña de una gran fortuna estando al mismo nivel de la familia protagonista que son gente pudiente de mucho nivel adquisitivo sin embargo esto sucede ya casi al final de la historia así que no vivimos una especie de marimar convertida en bella el dama porque ya esto es casi al final y para ese entonces ya la protagonista está un poco más refinada al final ella se queda en miami con su hijo pareciera que se va a quedar en miami viviendo con el niño y no va a perdonar a david pero luego de un tiempo prudencial ella regresa de miami y se reconcilia con david que para ese entonces es su ex marido ya que están divorciados ahora viendo lo que pasó en acapulco cuerpo y alma sabemos que posiblemente eso mismo va a pasar en cabo va a tener sus modificaciones pero seguramente también va a pasar ya vimos que miguel tuvo un altercado ahí con el villano de la historia porque éste le propone hacer un negocio ilegal y miguel le dice que no que él no se maneja de esa forma y por lo tanto lo rechaza así que ya digamos que quedó de mala manera con eduardo y cuando eduardo vea que él está interesado en sofía por allí también lo va a odiar mucho más y este hombre va a morir a manos del gran villano de la historia y seguramente también le deja toda la fortuna y toda su influencia en el grupo alba a sofía siendo esta hora muy importante y capaz de tomar decisiones dentro del consorcio ustedes cuéntenme si les gustaría esto y yo quisiera que eso pasara y que sofía tenga más poder dentro del grupo alba porque como les dije lorena no llega a ejercer todo el poder que tienen no llega a ser alarde de toda la fortuna que tiene pero a mí sí me gustaría que en este caso sofía si entre a formar parte del grupo alba con lo que le deje miguel y empiece a tomar decisiones y dejar a isabela y a la madre en su lugar poniéndola en su lugar ya que como sabemos isabela y su madre pasaron a formar parte de este grupo pero para molestar al protagonista y causarle daño pero ahora que sofía heredase todo lo de miguel y tuviera mucho más poder podría dejarlas perfectamente fuera de todo esto y dejarles en claro que ellas no tienen más poder que el que miguel le dejó a nuestra protagonista los voy a estar leyendo acá abajo en los comentarios díganme si les gustaría que sucediera similar a lo que pasó en acapulco cuerpo y alma o les gustaría que cambiaran muchas más cosas los voy a estar leyendo acá abajo no olviden seguirme en instagram que es jotamanu.díaz que acá abajo les dejo el link y por supuesto tienen que suscribirse acá denle clic en suscribir y activen la campanita ahora sí me despido y nos vemos en un próximo vídeo chao un próximo vídeo chao